¿Qué es el Padre Luis Montes? Soy el Padre Luis Montes del Instituto Loro Encarnado, misionero argentino en Medio Oriente de hace 27 años. He estado como misionero en Tierra Santa, en Jordania, en Egipto, en Irak, nuevamente en Egipto. He podido ver de primera mano la difícil situación de los cristianos en los distintos países árabes, e incluso la persecución sangrienta a los cristianos en Irak. En todos los países árabes musulmanes hay al menos discriminación. Incluso en países abiertos como Egipto, todos los años hay mártires. En Irak fue muy fuerte porque hubo una guerra y los grupos terroristas tuvieron mucho poder. En Siria lo mismo, pero uno puede considerar no solamente Medio Oriente, cantidad de países de África, Pakistán, India, China. O sea, la persecución es algo que se extiende tantísimos países del mundo y millones y millones de cristianos viven en lugares donde no hay libertad religiosa. El Medio Oriente se está quedando sin cristianos, es la peor desgracia. Irak perdió el 90% de sus cristianos, Siria se está viendo reducido increíblemente, el Líbano las pierde por ciudades económicas. Eso ha hecho que han quedado los más débiles, los más pobres y la Iglesia está cada vez más débil en ese sentido. Yo llegué a Irak en el 2010 y ya desde el comienzo vi la persecución. 100 atentados por mes en Bagdad, 20 atentados por día en el país durante muchos años. Y cuando el ISIS toma territorio, eso fue terrible. Llegaron los refugiados a Bagdad, nosotros los pudimos recibir en la escuela que pertenece al Obispado, 70 familias, después los pude acompañar en el campamento de refugiados, conseguí ayuda de ayuda de la Iglesia, necesitaba para construir una iglesia para ellos en el campamento de refugiados. Fue acompañarlos, fue ayudarlos, fue estar con ellos, fue darles esperanza. Han sido años duros y a la vez magníficos. Cuando el ISIS entró en los pueblos, no dejó una iglesia sana, no dejó una iglesia no profanada, no dejó una imagen religiosa sana. Pasaban con bulldozer para tirar todas las cruces en el cementerio. Era odio a Cristo y todo lo que es de Cristo, y sobre todo las cruces. Por ejemplo, en Caracos, cuando visitamos la iglesia ahí profanada, orinada, quemada, si veíamos las imágenes, utilizaban las imágenes religiosas de la Virgen para hacer práctica de tiro. Pero eso era en todos lados y era todo así. La guerra y la violencia traen lo peor y lo mejor de las personas. En concreto en Mosul se vio musulmanes que traicionaron a sus vecinos cristianos, los traicionaron directamente. Les indicaban al ISIS dónde estaban sus casas, entraban a saquear sus casas apenas ellos se iban. Y por otro lado hemos conocido musulmanes que arriesgaron su vida para salvar cristianos, o yacidías, por ejemplo, o musulmanes que se unían al dolor de sus vecinos cristianos. Se vio de todo, ¿no? Y desgraciadamente hubo casos muy tristes y gracias a Dios hubo otros muy consoladores. Los atentados en los años que yo viví eran tan seguidos, estamos hablando de 100 por medio, tan seguidos que ya se torna una realidad de la cual ni siquiera se considera que vale la pena hablar. Es como si uno dice, ¿vieron que hoy salió el sol? No lo dice porque todos los días sale el sol. Cuando son tantos los atentados, ya ni siquiera uno los comenta, porque es lo normal, digamos, ¿no? Y la verdad, la verdad, hay cosas mucho más importantes de las que hablar. Por ejemplo, preguntarle a alguien cómo está, si necesita algo. Y por supuesto, los atentados que nos tocaban más de cerca dolían mucho y uno acompañaba a la gente y los veía llorar, pero el ser humano la verdad se acostumbra y por más que la tensión existe, la vida continúa y uno se siente realmente protegido por Dios. Estando en las manos de Dios, no hay nada que temer. De hecho, todos vamos a morir. Cristianos medirientes son cristianos como nosotros, con sus debilidades, con sus peleas, con sus tonteras, ¿sí? Pero en cuanto a la posibilidad del martirio, ellos lo tienen asumido como una realidad. Niños que están dispuestos a que les corten la cabeza. Yo he conocido gente que ha llorado porque no estuvo presente en un atentado el domingo en la iglesia donde ellos solían ir, porque se perdieron el martirio. O sea, ellos se dan cuenta que Dios nos ha dado todo, que vale la pena morir por Jesucristo, que son premiados los que sufren por Cristo y eso hace, les da una fuerza especial para afrontar el peligro. Por supuesto, no lo buscan el martirio. Es más, muchos deciden irse precisamente por tanto peligro, pero no lo ven como algo malo, sino como lo que realmente es la entrada en la verdadera vida. Bueno, los cristianos tienen una fe a prueba de fuego. O sea, literalmente lo han probado. O sea, no solamente preferían morir antes que perder la fe, aceptaban la matanza de sus familias, de sus niños, antes de perder la fe. O sea, fueron fieles a Jesucristo como rara vez en la historia de la Iglesia se ha dado. O sea, en las persecuciones siempre hay unos que traicionan. En Irak no conocimos ningún caso. Es una cosa realmente impresionante. Tenemos muchas cosas que aprender de ellos. Cosas que son esenciales a nuestra fe. Por empezar, el valor en profesar la fe. La generosidad. El perdón. Una capacidad de perdonar que uno no encuentra de otros lados. La alegría. Es una cosa increíble, porque yo veía más alegría en los campos de refugiados cristianos, tanto de Erbil como de Bagdad. Veía más alegría que en las ciudades de Europa o de América. Vivir la fe, estar unidos a Jesucristo, hace que la gente viva más plenamente su propia humanidad. Digamos, Dios cuando pide una misión, Dios da la gracia para poder llevarla. Y por eso nos pasa que a pesar de nuestras debilidades y todo, por ejemplo, tenemos miedo, incluso nos parece muchas cosas que parecen imposibles, nos parecen fáciles. Es gracia de Dios. O sea, Dios nos acompaña. Es más, nos parece imposible la idea de abandonarlos. Absolutamente imposible. Cuando Ulises empezó a tomar y lo teníamos a 10 kilómetros de nuestra casa, nos pareció un insulto que nos dijesen que nos teníamos que ir, porque no podíamos abandonar a esa gente en los momentos más difíciles. Y por otra parte, por otra parte, es mucho más lo que recibimos que lo que damos. No hay comparaciones. Yo recuerdo, me preguntaban, ¿y qué hace usted en Irak? Y mi respuesta era siempre, ¿qué hacen los que no están en Irak? Sí, lo que nosotros les pedimos a los cristianos de Occidente son varias cosas. Primero, que recen por sus hermanos perseguidos. Y ellos no solamente necesitan nuestras oraciones porque están sufriendo lo indecible, sino que merecen nuestras oraciones porque están afrontando la muerte. por Jesucristo. Segundo, difundir en la medida que se pueda. Dar a conocer. Este mismo video que ustedes están filmando, darlo a conocer, compartirlo, comentarlo. Es necesario que la cantidad de gente que conozca esto crezca para que haya más oraciones todavía. Tercero, los que pueden ayudar económicamente, porque es gente que necesita todo. Es gente que se le ha quitado todo y necesita todo. Y por último, un modo muy eficaz, muy eficaz de colaborar con ellos, aunque no parezca un modo directo, pero lo es, es que cada uno busque en su interior tratar de transformarse y ser más santo. Porque en la medida que nosotros amemos más al que tenemos al lado, traemos más bendiciones para la Iglesia y para cada uno de los seres humanos. Por lo tanto, como decía la Madre Teresa, ¿quieres la paz? Ve y ama a tu familia. Eso es fundamental. Yo personalmente conocí la generosidad de los cristianos a través de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Son los que mejor visto que se han movido, son los que en la práctica consiguieron más ayuda, son los que no consiguieron ayuda de un modo burocrático, sino con fe realmente. Y por eso les quiero agradecer a todos los que han ayudado, les quiero agradecer especialmente a la Iglesia Necesitada. Lo que han hecho es fantástico y Dios sin duda se los va a pagar. ¡Gracias!